Vamos con la siguiente participante, la única mujer, ella es Yasmín Guadalupe Mata Ruiz. Adelante con tu participación. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, Nuestros ratos felices los adoro, vida mía. Adoro. ¿Qué hay en tus labios rojos? ¿Qué pasó? Vamos a saber qué sucedió. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Con el micrófono? No sé. ¿Se te fue la música? Sí. ¿Se te olvidó la letra? Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo que no sabes? Tú relax, no pasa nada. ¿Se te olvidó la letra? No. Entonces, ¿el micrófono? Entonces, ¿qué fue? Está nerviosa. ¿Estás nerviosa? Por eso se te fue la letra. Vamos a poder, ¿la quieres volver a cantar? ¿Crees que puedes? ¿Sí? ¡Ánimo! Vamos a soltarlo otra vez, vamos a soltarlo otra vez. Adelante. Adoro la calle en que nos dimos. Adoro la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríe, y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Ahí está la participación de Yasmin Guadalupe Mata Ruiz, con todo y esta pequeña, olvidadiza canción. Adelante, Manuel Herrera Moldanado, con su calificación. Le voy a dar el aplauso bonito, porque lo hizo bien, a pesar de que a la segunda vez, ¿verdad? Creo que es lo justo, ¿no? Ahí está, el aplauso bonito. Pienso yo. Mi querida Liz Briones, aplauso bonito. Maestro Iván Martínez, usted es la calificación. La manita de Miki. En este momento, la crítica es por parte del maestro Iván Martínez. Bueno, pues, al igual que el jurado, qué bueno que sacaste adelante, a pesar de que se te olvidó la letra, pero no puede pasar eso. O sea, estamos conscientes que es un concurso y que es una falla. Bien sacar, voy a hablar de la segunda vez que la cantaste. Bien hecho, pero el coro hubo desafinaciones. No sé si fue el mismo nervio que ya estabas por la primera vez que cantaste, pero eso esperaba yo más brillanteza en el coro, porque era donde te ibas a sentir más cómoda en la tesitura de voz, y no lo logré. Pero, felicidades. Ahí está, ahí está la crítica por parte del maestro. Le quedó baja también. Le quedó baja, sí. Pero la manera que le dice el maestro es que el coro pudiera salir porque era donde más le quedaba el tono. Pero bueno, vamos a ver qué sucede más adelante.